buenos días amigos qué tal? bueno ya lo estáis viendo no? y este es el David y ahí van tres personas más de Ceuta hoy vamos a hacer una ruta de senderismo con el gran Harry Suso aquí vamos a poner su canal ya sabéis que es un crack de Ceuta y de España entera vamos y parte del mundo y ya mismo se va a un sitio que vaya a flipar con los vídeos que pasa allí y aquí vamos con Harry un placer nuevamente estar con él ya sabéis que este es mi gran maestro el número uno del trail en todo el campo de Gibraltar en Andalucía vamos vamos los followers vamos oye que estoy contento que yo estuve aquí en Ceuta corriendo 8 kilómetros la espalda no tuve prácticamente molestia mucha calor y va a ser día al final de 8 y medio pose 200 y hoy vamos por mirar dónde me lleva a una zona espectacular no Harry al barranco de mi infierno o sea que ahora abrir las imágenes ahí van tres personas más que son de Ceuta y nada comenzamos la ruta ahora abrir las imágenes a ver dónde los llevan mirad qué pasaba y espectacular bueno amigos este es el barranco de la aguada eh por aquí vamos en un entorno espectacular aquí en Ceuta y nada seguimos la ruta de hoy eh madre mía bruntal vamos eh mirad qué subida eh más buena qué subida más buena venimos de ahí abajo vamos arriba bueno ahí vamos subiendo para arriba eh una subida subida para arriba un poco técnica y ahí vamos poquito a poco todos unos campeones campeones ahí vamos vamos bueno menos mal que corre bien todo eh si no ahí vamos vamos eh nueve de la mañana y menos mal que corre un poquito la brisa de poniente si no joder mía vamos 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 ahí está el gran Harry dando explicación un fenómeno es un libro abierto de Ceuta más increíble lujazo siempre benicones y la gira que gran daily tío Luque Truque Luque Truque con Mora Corzano 26 vamos a liar en Sierra Bullone eh Corzano 26 preparando Sierra Bullone vamos 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 una cosa parecida además tenemos que para hoy no le damos importancia pero la gente que vivió hace 100 años o menos tener por ahí un barranco que se llama el barranco del infierno cuidado claro ya de acá por ahí está la cruz exactamente no le damos un barranco no le damos en esa mesa si se toca en el barranco un barranco y no le damos un barranco un barranco muy kara y si nos da nada no le damos y aquí estamos en el Fuerte Isabel II eh vaya máquina sueno tío, vaya máquina, vaya máquina, tío, espectacular, ojo, que nos adentramos en el fuerte, por primera vez, eh, que está abierta la puerta, y aquí podéis verlo por dentro, qué pasada, eh, mirad qué pasada, mirad la ayuda, guau, qué guapo, bueno, amigos, pues nada, ya hemos finalizado la ruta de hoy, ha sido genial, hemos conocido unos senderos espectaculares aquí en Ceuta, que no conocía con el Grand Hari, y la verdad que lo hemos pasado fenomenal, o sea que, este es el vídeo de hoy, espero que os guste, una zona increíble, con gente increíble, y próximamente más vídeos, más entrenos, la vamos a liar, estamos en modo a tope, vamos, un saludo, chao. ¡Suscríbete al canal!